Calculo 35.000 habitantes en el proyecto, pensando en 1.000 familias a un promedio de 4 o 5 personas por familia y he calculado a grosso modo, como una célula de cultivo que hay en el proyecto de CISA, en el último reformulado, que la mano de obra generada en los jornales llegan a casi 3 millones de jornales, que van a repercutir en la economía de ustedes, de la gente de Chinecas. El problema de Chinecas, primero es un problema social, porque la gente en el campo no tiene facilidades, no tiene crédito, no tiene ayuda, se va a la pesca. Y la agricultura y la extensión son un complemento de su actividad económica, cuando debe ser al revés. Los agricultores son agricultores hasta que pueden. Entonces hay que aceptarlos en sus cartelas. Hay que aceptarlos, ayudarlos y aceptarlos. Pero, darles el proyecto reformulado como un adicional de las proyecciones agropecuarias. Hacer una célula de cultivo, zonificando las áreas por potencialidades, programar cultivos de alta rentabilidad, exportación básicamente, frutales, y abajo poner frejol, cultivos anuales para crear capital de trabajo. Eso no tienen los estudios que hay analizados. Y eso es importantísimo, porque el que va a aprobar el financiamiento del proyecto, no de eso, y lo arruma. ¿Cuáles son los problemas de chilecas que hay que afrontar básicamente en ese perfil agropecuario? Primero, las de mil hectáreas de baile viejo que están inundadas y salinas. Si usted pasa chimpote y llega a la huaca, a Guadalupito, pasa casito, todas las tierras no tienen, no tienen drenes. Hay que hacer una troncal de drenes, y en las épocas de lluvia, que el río viene cargado, hay que lavar esas tierras. Chimpote mismo está en peligro de colapsar, la ciudad de Chimpote, porque la cramata y el salta, en la parte plana del valle, inundan. La grama friática se levanta y Chimpote puede flotar. Es la verdad. Esos problemas, más los problemas de las tarifas de aguas diferenciadas, porque un agricultor que produce pañevar no puede pagar lo mismo que un agricultor que produce un cultivo de exportación. Hay que diferenciar las tarifas, pero hay que cumplir y pagarlas para que los gastos administrativos tengan cómo hacer. ¿Cómo hacer? El otro problema que yo veo es el problema de las invasiones. Yo no creo que se deba votar a la gente. Yo creo que el que invade tiene vocación agrícola. Yo creo que hay que recalificarlo. La autoridad del proyecto. El gobierno regional, la junta de usuarios y algunos consultores para ver su vocación y ver qué pretende su chacra, qué pretende su parcela y que no destruye el canal, que no ponga sifones, que no rompa el canal, porque eso cuesta mucho dinero. Pero tiene derecho a la tierra. Si le invadeó, tiene vocación agrícola. Yo no estoy de acuerdo con que se le expulse. Otra cosa para terminar. Ustedes tienen parcelas muy pequeñas. Esas parcelas pequeñas tienen que asociarse, porque si no se asocian no van a ver economías de escala. ¿Qué significa eso? Significa que si una parcelita de tres hectáreas tiene una cosecha de 100 kilos de camote, él tiene que cargar su camote y llevarlo al mercado. Van a estar un flete alto. Pero si él tiene una asociación de productores, comité de productores de camote, de cuapa, de alcachofa, de lo que sea, él va a conseguir un mercado y van a ir a recorcer sus cosechas y le van a pagar en dólares. Eso se llama economía de escala. Si usted tiene una plaga en su parcela, que usted aplica, se va la plaga al vecino y le deja después. Pero si usted aplica en todo, muere la plaga. Esas son economías de escala. Ustedes tienen que trabajar en forma asociativa. Yo les estoy dejando esas propuestas por escrito. Y ojalá ustedes entiendan que la asociatividad es el camino para que el proyecto que se tiene que ejecutar sea exitoso. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el problema y el problema del agua. Ustedes saben que con este asunto del calentamiento global, el Perú va a ser uno de los más afectados y sobre todo la costa. Y el agua en la costa va a ser igualmente escasa. O sea que el tratamiento de ese recurso escaso es fundamental. Para hablarnos de eso está con nosotros otro experto en el tema, el ingeniero Héctor Vázquez Villalobos, especialista de la Autoridad Nacional del Agua. Él es natural de Santiago de Chuco, ha hecho estudios en la Universidad Nacional Agraria La Molina, junto de especialización en esta, con Ares, docente universitario, y actualmente es especialista de la Dirección de Gestión de Conocimiento y de Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua. Sin más preámbulos, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco el tema público asistente. En realidad, había preparado un tema mucho más técnico, pero creo que acá radica lo que decía el colega, el señor ingeniero Llinada, en una política de consenso, en una política de querer sentarnos y olvidar lo que pasó y proyectarnos al futuro. Creo que nosotros hay cosas conceptuales que debemos marchar como Autoridad Nacional del Agua. Nosotros estamos involucrados en todo lo que es la gestión del recurso y elismo. Pero ya venir a hablar sobre los mismos temas, como decía mi colega, lo sé, o lo lo sé. Yo creo que los temas ya han sido trillados por decir unos agricultores en la sierra. Por favor. Ya han sido trillados en el sentido de que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Chinecas ya lo dijo el congresista muy claramente. Ha pasado por una serie de etapas. Pero nadie creo que existe en el país que se oponga a un proyecto emblemático como significa Chinecas. Pero sí hay que consertar voluntades. Yo creo que existe la necesidad de sentarnos porque en eso quiero concluir. A dialogar y partir con el saneamiento legal de los posicioneros como decía Aguinalda que son agricultores que quieren participar. Pero hay que sanearlos. el gobierno regional o FOPRI nosotros como Autoridad Nacional del Agua necesitamos también formalizarlo dentro del derecho del uso de aguas a través de la licencia de los permisos. Pero no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque nosotros tenemos que regirnos a un esquema legal y que ahí invadiendo las tierras no cuentan con ese esquema legal. Entonces ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer frente a un esquema de este tipo? ¿Ustedes creen que muchos de nosotros profesionales ahora antes hijos de agricultores también? Yo hijo de un agricultor serrano altoandigo que cayó asesinado por el sendero luminoso ahí en Santiago de Chuco peleando por su sacra también. Entonces yo creo que tengo la obligación de también poder aportar un proceso de desarrollo y consolidación como lo que significa Quintelca. Por eso estoy acá por eso que la Autoridad Nacional del Agua esté colocada en este proceso y en este contexto porque necesitamos avanzar consolidando lo que es la estabilidad regional, macro-regional, local para proyectarnos la estabilidad que el país necesita para impulsar lo que dice el título ¿no? Potencial productivo articulación alimentaria y impacto en el empleo. Nosotros no podemos articular sino formalidad y si no hay formalidad no podemos impulsar inversión y si no hay inversión ¿cómo es que podemos proyectarnos a este potencial productivo? ¿Cómo podemos engarzarnos dentro de lo que significa la asociatividad como decía Guilar? O sea, concertamos plenamente en ese tema. Por favor, ¿qué? ¿Puedes avanzar? Nosotros partimos un hecho el 24 de marzo lo consideramos histórico porque promulgamos un reglamento de la ley. Es la primera vez en el contexto de la historia del país donde el agua es manejada integralmente. Integralmente. Antes las autoridades de aguas estaban vinculadas solamente con el tema agro. Ahora tenemos que ver aguas con bienes poblacionales, bicicletas, industriales, dinero, etc. A ver si vosotros no hacemos lo que yo no podemos. Nosotros somos parte de un órgano dependiente del Ministerio de Cultura. Queremos engarzarnos en este título de la audiencia. Ahí para somos en los valles de todo el país desarrollamos plantas de cultivo y riego que están íntimamente ligados a un calendario. Pero, ¿qué es lo que pasa generalmente nosotros vivimos en el barrio de acá? Que a veces variamos los calendarios porque se nos presentó o alguien nos dijo oiga, usted no sirve esto, hay que se maravilloso porque el precio varió. ¿Qué implica eso? Continúo. ¿Qué implica cuando variamos los plantas de cultivo y riego? Variamos el planta de cultivo, por lo tanto, también los volúmenes de agua que se han sido aprobados o son deficitarios o hay superávit de la utilización. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo este problema? Distorsión, la distribución del agua y por lo tanto, alto riesgo en el proceso productivo. Continúo. no sé si tendrán un puntero. Existen comisiones que año tras año repiten lo mismo, pero estamos siendo causales de una mala distribución. ¿Por qué? Porque hay una falta de estructuras de medición, no hay una red hidrométrica y si hay, es casi inexistente o mal utilizada. No tenemos personal ni cantidad, ni la capacidad en las organizaciones de usuarios para que este control sea eficiente y eficaz. Y finalmente, el proyecto Chinecas pasa por un tema bastante delicado que es la toma ilegal del agua por personas que la están utilizando de la manera diversa. Continúo. Hay una serie de antecedentes que han pasado desde el 2001, 2005, donde progresivamente las áreas invadidas han ido creciendo siendo esto ya una cuestión sintomatológica en lo que es la problemática presentada en el 2008. Continúo. Lo que todos concluimos técnicamente. Un aumento que se luce y que me da del agua, un aumento del nivel preáctico, aparición de encharcamientos, la salinización, etcétera, que se ha venido permanentemente analizando y discutiendo. Pásenlo por favor. Ante la situación descrita se presenta lo siguiente, mayor demanda de agua por parte de los institutos generales de las tierras de propiedades chinecas, que no cuentan lo que es inicial, no tienen títulos de propiedad, no pertenecen a ninguna organización de usuario y por esto, por el estado de inegalidad, tampoco pueden ser atendidos por la autoridad nacional del agua por respecto a la utilización o a la formalización de los derechos de uso de ellos. Continúo. Y hay un tema también que hablaba el ingeniero que es sobre las tarifas. Las tarifas se han hecho para que ustedes mismos como operadores de agua a través de las juntas puedan revertir esa captación de las tarifas y puedan mejorar la infraestructura del tiempo. Esa es la idea fundamental. La problemática creo que todos lo conocen y coincidimos plenamente la cantidad de sedimentos acumulados, presencia de maleza a través de los canales que lo vamos a ver en unas tomas fotográficas que dice que lo vamos a ver